Canta Aunque pase el tiempo Póngase de pie Tu promesa cumplida Nada en ti se perderá Nada en ti se perderá Esa es mi seguridad Esa es mi seguridad Tus cuerdas Tus cuerdas de amor Cayeron sobre mí Tus cuerdas de amor Cayeron sobre mí Si alguien cree Se levanta sus dos manos arriba Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Y da seguridad Grita en la iglesia Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me levanta Es tu amor que me sostiene Es tu amor que me sostiene El rey que abre puertas y nadie las cierra Pero el que las cierra y nadie las abre El Dios de paz, el Dios de gloria El que restaura Y es tu amor que me sostiene Y es tu amor que me sostiene El que me sostiene El que me levanta El que me levanta El que me levanta El que me levanta Diga lo que diga Solo hay alguien Que tiene la última palabra Sobre tu vida Y se llama Jesús Jesús de Nazareno El nuestro padre Él es el que tiene La última palabra No es la gente No son tus enemigos No es la envidia Alguien confiesa Esa promesa Con su boca Dígalo Tienes lo que verás Tú tienes el control Nunca pierdes el control Grita lo bueno Tienes lo que verás Hay cosas que son naturales En el ser humano Chatecai lo juratural Iglesia Hay cosas que nosotros No podemos evitarlos Es parte de nuestra humanidad Por ejemplo la duda ¿Alguna vez has sido Atacado por la duda? Yo si Muchas veces He dudado de mí mismo Muchas veces He dudado De tantas cosas Que quiero ser Y pareciera que es imposible La duda muchas veces Nos ataca Es parte de nuestra humanidad No lo podemos dejar afuera Las debilidades Que nos enfrentan Cada día Es parte de nuestro día a día De nuestra batalla Con la iglesia Con dos Pero si callar Acaste mal Por favor Dios Él te va a ayudar Por eso Por ejemplo yo puedo cantar Un poquito Puedo predicar Pero es lo suficiente Pero si ponemos Te deposito Te deposito toda mi debilidad Si pones las cosas En manos de Jesús En manos de Jesús Todo creció Y se multiplicó Eso es lo que va a hacer Dios Con lo que tú puedes hacer Pon tu trabajo En las manos de Dios Y va a crecer Pon tu negocio En las manos de Dios Y va a crecer Pon ese ministerio En las manos de Dios Y va a crecer Pon esa iglesia En las manos de Dios Y va a crecer Pon tus hijos Y tu familia En las manos de Dios Y todo 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 Va a crecer Porque en las manos De Jesús Todo crece Todo crece Y es tu amor Que me sostiene Y es tu amor El que me levanta Que me da paz Levanta sus dos manos Y si confía Y es tu amor Que me sostiene El que me levanta Que me da paz Y la seguridad Gritan una última vez Y es tu amor Me sostiene Que me levanta Y la paz Y la seguridad De lo que vendrá De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes El control Vamos díselo Díselo Que está allá arriba De lo que vendrá Señor De lo que vendrá Tú tienes el control Aquí estás Levanta sus manos Dígalo Vamos Aquí estás Te vemos Omen Omen Gritan y les llamamos Te adoraré Chichicastelago adora esta noche vamos Aquí estás Obrado Te adoraré Te adoraré Te adoraré Díselo aquí estás Aquí estás sanando Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Díselo aquí estás papá Aquí estás Te vemos Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Declaramos con el turno Tu milagroso Habéis cumplido Alguien está creyendo en esa palabra que lo grite Vamos díselo Milagroso Cumples, cumples Luz de ti Señor Díselo ahí si eres tú Así 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 eres Señor Así eres papá Así eres tú Así eres tú Así eres tú Así eres tú No cambias Tú no cambias Así eres tú Milagroso Milagroso Abres caminos Abres promesas Luz en tinieblas Mi Dios Mi Dios Ahora sí Como se escucharían esas voces Declarando milagroso Milagroso Cumples promesas Mi Dios Alguien puede mejorar su voz Milagroso 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 Antes de entrar aquí Le compartía a un amigo Que al Dios Que al Dios que yo le sirvo Es un Dios de promesas Que no falla Que al Dios que yo le sirvo Es un Dios que pelea las batallas No estas Al Dios que yo le sirvo No solo manda Recuerdas cuando le dice a Josué Yo viste Josué Ahora te toca Josué Porque mi siervo ya se va a ir En pocas palabras Josué se estaba negando Porque a veces hay cosas Que nosotros no podemos hacer Pero Dios Como es che Josué No temas Solo esfuerzo El de chate Sé valiente Y no temas Hay tres mandatos de Dios Chitana ¿Cuántos creen que todo Lo podemos hacer en Cristo Que nos fortalece Levanta sus manos Escucha esto El Señor dice Esfuérzate Mijo Y sé valiente Sé valiente Tampoco temas A mi me daban miedo Hacer cosas grandes Pastor a veces Está miedo Porque a veces Será que Será que Será que Será que Será que Será que Dios No hay Dios Tampoco temas ¿Verdad? No hay Claro que No hay No hay Tampoco temas ¿Verdad? No hay Tampoco temas decir que ya el Espíritu sabe Pero no solo nos demanda esforzarnos No solo nos demanda ser valientes No solo nos demanda ser no miedosos Sino que aparte de eso escúchame el Padre que tenemos Aparte de eso el Señor gobierta a ver Porque yo Jehová tu Dios Voy a estar contigo dice papá Alguien reciba esa promesa Levante sus manos y diga conmigo Tú estás conmigo Señor Tú estás conmigo Dios Sé que está sobrando en mi vida Sé que está sobrando en mi casa Quizás yo no mire Padre Un cambio en mi Padre Hay señoritas aquí que están pidiendo un cambio En carácter de papá En el carácter de mamá Quizás yo no mire un cambio en mi Padre Dios En mi madre, en mi familia Pero yo sé que tú estás sobrando Aunque mis ojos no te vean Aunque mis fuerzas no pueden mal Sé que tú estás sobrando 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 Mata sus manos y diga que estás Aquí estamos Aquí estamos Te vemos Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Solo encárgate de adoraré Te 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 adoraré Aquí el importante Es aquel que nos está visitando Con su presencia Con su gloria Cierra tus ojos Y míralo caminar hacia ti Puedes conectarte en espíritu Esta noche Sin fe es imposible Adorar a Dios Necesitas creer Que papá está paseando aquí Necesitas abrir tus ojos espirituales Y ver a mi amado ¡Oh, oh, 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 Y cuando Jesús llega, viene a liberar Cuando Jesús viene, viene a sanar Cuando Jesús viene, viene a levantar Cuando Jesús viene, viene a hacer cosas grandes Viene a renovar tus fuerzas ahora Viene a renovar tus fuerzas cuando Jesús viene Vamos adora, adora con tus labios Vamos adora Dame de beber, dame de beber Dame de beber de tu amor Dame de beber de tu amor Dame fuerza soltera Alguien viene débil con sus fuerzas espirituales esta noche Te vas a ir empoderado en fuerzas Te vas a ir inyectado Eso es chachoboc, 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 chachoboc Calachi Calachi, te van a aprovechar este momento Este es un tiempo de pedir Este es un tiempo de buscar Este es un tiempo de renovación de fuerzas Yo doy fuerzas alcanzadas Yo doy fuerzas alcanzadas Y multiplico al que ya no tiene ninguna Pueda que que hagan cantar Pueda que a cual mujer val Pero quizás 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 Quizás Que no tiene ninguna presencia No Dios Si te vas a ir enак En el Espíritu Santo En el Espíritu Santo En el Espíritu Santo Yo puedo ver con mis ojos espirituales Muchas copas, 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 copas Algunos están rebosando Algunos están vacíos Algunos están a medias ¿Cuál es tu copa esta noche? No te vayas, mujer No te vayas, no quiero que regreses igual Dice el Espíritu Santo Esas pocas fuerzas que tienes Has tenido muchos acosamientos Estás peleando contigo misma Con tu corazón, con tu mente Yo no quiero que te vayas así Dice el Espíritu Santo Déjame ayudar Confiamos en ti, Señor Cuando confían, levanten sus manos Yo confío en tus promesas, Dios Yo confío, Dios Que tú me vas a ayudar Y me vas a levantar Si me estoy conformando, Dios Perdóname Quita todo espíritu de conformismo en mí ¿Dónde están los humildes esta noche? Que reconocen que necesitamos más de Dios Levante sus manos y diga, Señor Yo necesito más Yo necesito más Deja que el Espíritu Santo te empiece a llenar Deja que el Espíritu Santo te empiece a llenar Vamos Oh, teatro látime Teatro látime No, po contra los ojos Sufía desde el futuro Eso, ni Englera Cotton El. Y cumplir su voluntad Esperar Esperar en tus promesas es lo que quiero Dios Y si en Jesús eres él Espírense a nosotros Jesucristo en él Es nuestro latín Y a tu poder más que quiero Sobre ti Mi precioso Y mi precioso Salvador Precioso Salvador Levanta nuestro favor Precioso Salvador Todos tengan Precioso Amado Precioso Amado Cuando necesitan la ayuda del Espíritu Santo Vamos Espíritu Santo Ayúdame Vamos Vamos Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Sáname 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 Una vez más Díganos Espíritu Santo Ud 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 Ayúdame, ayúdame 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 Ayúdame, 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 ayúdame, ayúdame Tú eres poderoso Aplauda al Espíritu Santo que está aquí Aplauda al Espíritu Santo Aplauda al Espíritu Santo Vamos aplauda, 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 aplauda Donde cansas en medio de los aplausos sea libre En medio de los aplausos reciba fuerzas En medio de los aplausos reciba tu sanidad Vamos aplaudan a tu Espíritu No aplaudas por querer aplaudir, aplaudan Espíritu El Poderoso está aquí, el Poderoso está aquí, el Poderoso está aquí El Poderoso está aquí, 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 el Poderoso está aquí ¿A quién les muestran? Cielo y tierra adoran A un poderoso Dios, yo sirvo A un poderoso Dios, yo sirvo ¿A quién les muestran? Cielo y tierra adoran A un poderoso Dios, yo sirvo Cielo y tierra adoran 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 Ay, ay, yo también te encantaré Díselo, tú eres mi Dios poderoso Señor, tú eres mi Dios grande No hay nada imposible para ti, mi amado No hay nada imposible para ti, Señor Vamos Oh, maestro Si lo puedes Dame poder para vencer Aleluya Vamos a ver Oh, maestro Oh, maestro Oh, maestro Dame poder para vencer Aleluya Oh, maestro Amigo Danos fuerza, Señor Danos fuerza, Señor Oh, maestro Oh, maestro Dame poder para vencer Oh, maestro Dame poder para vencer La última vez Se pide fuerzas, vamos, díselo, vamos Oh, nuestro Dame tu ley para vencer Al enemigo Sabe que dice el Señor en Juan 10, 10 Da una advertencia y Jesús habla y dice El ladrón no viene sino solo para hurtar Matar y destruir En pocas palabras, Satanás no ha venido solo para matar Hurtar y destruir Y sabe que es lo que ha pasado Satanás ha logrado con su misión En muchas vidas Ha acabado con muchas familias Ha acabado con muchos ministerios El diablo no tiene poder ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que el único poderoso es el Rey de Reyes? Y el Señor es el Señor Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando tú eres una persona que está cerca de Dios, estás cubierto Cuando eres una persona que tiene el temor de Dios en su corazón, estás cubierto Porque Él dice que el ángel de Jehová Acampa alrededor de los que le temen Y que además dice Y Él los defiende Pero ¿qué pasa el día que nosotros salimos del redil de Dios? Ya no oramos ¿Qué pasa el día que nos volvemos secos en la presencia de Dios? ¿Qué pasa? Expones tu vida Y ahí es donde eres presa fácil del enemigo Y no estás como para decir No, es que ese hermano no tiene unción Ese predicador parece que no oró No es que el predicador no haya orado Te estás volviendo seco en la presencia de Dios Estás dejándote Tienes que reconocerlo Y alguien te lo tiene que venir a decir Que tienes que reconocer Quisiera antes de seguir cantando A mí me encanta cantar Pero de nada me serviría cantar 20, 30 alabanzas en este lugar Si tú no sales restaurado en este lugar Alguien tiene que salir restaurado de este lugar Ahí entonces Antes de seguir cantando Yo quiero hacerte una pregunta Porque con el hecho de que yo tenga puesto un saco Y que yo cante No quiere decir que esté cerca de Dios A veces eso no nos mantiene cerca de Dios Con el hecho de que nosotros asistamos todos los días en la iglesia No quiere decir que estemos cerca de Dios Porque hay personas que están todos los días en la iglesia Pero están muy lejos de Dios Para que si no hay personas que salen todos los días a cantar Toman el micrófono Cantan coros todos los días O cantan como yo todos los días Pero están muy lejos de Dios De nada nos serviría ser reconocidos en este mundo Si somos desconocidos en el cielo A mí me encanta ser reconocido en el cielo Qué bonito sería que papá reconozca tu voz como mamá en casa Que diga ahí viene mi hijo Qué bonito sería que papá reconozca tu voz en el cielo Y que diga ahí viene mi pequeño A ti se abraza tu voz en el cielo A ti se abraza tu voz en el cielo A ti se abraza tu voz en el cielo A ti se abraza tu voz en el cielo Quiero que reacciones si eres reconocido en el cielo O no reacciona Músicos Todos debemos ser reconocidos en el cielo Y solo hay una forma de ser reconocido en el cielo Dice Santiago Acercaos pues a Dios Y Él se acercará a vosotros Pecadores Limpiaos nuestras manos Dice Santiago Dice Santiago Dice Santiago Dice Santiago y el Espíritu Santo y nuestro whether Tu maestro Dame poder Para vencer Al enemigo Que me persigue Alguien puede darle un aplauso Al maestro de maestros Señoras y señores Terminemos este tiempo de adoración Con nuestras manos en el corazón Lleve su mano en el corazón y diga Espíritu Santo Limpia mi corazón Chiala hauchelabanimay Yo soy el Espíritu Santo Joselabanimay Te voy a dar unos segundos ¿Está bien? Unos segundos Con una sola palabra que diga Señor Joselabanimay Lleve su mano en el corazón Solo llave, 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 llave Solo fracasos Solo cosas que hagas bricaste mal Joselabanimay 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 Dios Por favor Dios 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 Gracias Señor Alguien puede darle un aplauso al Espíritu Santo Con todo su corazón Cuantos están disfrutando este momento Digan amén con todo su corazón Yo lo estoy disfrutando Alguien cree que el Espíritu Santo está aquí Díganme amén Un poquito más fuerte Alguien cree que el Espíritu Santo está aquí Diga amén Levánteme sus dos manos Pues si diga Espíritu Santo Mereces la gloria Y la hora Levantamos nuestras manos Grítalo, grítalo Mereces la gloria Y la hora Levanta sus dos manos arriba así Levanta Regálenme unos tres minutos más Y terminamos con gozo Con un aplauso arriba de la cabeza Y nos vamos con el gozo del Espíritu Santo Nuestro corazón Levánteme la mano sobre la cabeza Los gozosos Los que han disfrutado la presencia de Dios Terminemos con gozo y nos terminemos con gozo Con alegría Amado Amado Díselo Tú mereces la gloria Tú mereces la gloria Y la hora Ahora vamos con la mano arriba Hoy levantamos nuestras manos Adorándote Señor Andísimos Andísimos Milagroso Salvador Y no hay nadie No hay nadie No hay nadie Si no hay nadie Como tú Los que quieren terminar Dándole gloria al Señor Y a su nombre No lo escucho Y a su nombre A ver esta noche ¿Quién vive? Vamos a decirle Yo te doy gloria Señor Levánteme las dos manos De arriba Sí vamos Yo te doy gloria Gloria Vamos Yo te doy gloria Gloria Y no te doy gloria Te doy gloria Gloria A ti A ti Jesús Las dos manos arriba Diciendo Yo te doy Yo te doy gloria Yo te doy gloria Gloria Yo te doy gloria Gloria A ti Jesús A veces más Yo te doy gloria Vamos Yo te doy gloria Gloria Yo te doy gloria 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 Y te doy gloria Gloria Y terminamos Yo creo en ti Señor Dígalo fuerte Vamos Creo en ti Alguien recibió una promesa Esta noche Que lo confiese Vamos En mi casa En mi vida Crítelo Yo creo en ti Yo no sé si alguien puede danzar En la presencia de Dios Para darle gloria ¿Dónde están los que no se avergüenzan De Cristo diciendo Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Precioso Hijo Alguien puede darle la gloria Salgando diciendo Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo Díselo yo Creo en ti Señor Creo en ti Yo quiero escuchar las manos aplaudiendo Con gozo, con gozo, con gozo, con gozo Confesando que creemos Dígalo Yo creo en ti Baja, baja En lo que harás En lo que harás Una vez más yo creo en ti Señor Yo creo en ti Díselo Jesús Jesús En lo que harás En lo que harás En mí Dilo más fuerte Yo creo en ti Creo en tus promesas Creo en tu car Todo Vamos dilo Todo lo que harás Señor Todo lo que harás Jesús Dile creo en ti Señor Yo creo en ti Jesús En lo que harás En lo que harás No te amamos papá No te amamos papá No te amamos ¿Dónde están los que le creen a papá? Que digan amén No lo escucho ¿Dónde están los atrevidos a creerle a papá? Que digan amén Los hijos de Dios Los hijos de Dios Tienen un grito De victoria Los hijos de Dios Tienen un grito De jubilación Diciéndole Señor Yo te creo Yo te creo Papá No hay nada imposible Para ti Señor Díselo fuerte Creo Creo en ti Jesús Lo que harás Señor Todo lo que harás Yo no sé cuántos se atreven a darle lo mejor al Señor ¿Dónde están los que quieren darle lo mejor al Señor? Que digan amén Sabe allá afuera hay gente que se pone loco Pero tienen que necesitar de droga, de algo Aquí nosotros no nos ponemos locos por droga, por nada Nos ponemos así porque amamos a Dios Y reconocemos que Dios nos bendice Amén, bendice amén Tú no necesitas nada para poder saltar Como algunos lo hacen por allá Tú no necesitas nada, nada de eso Lo único que necesitas Es mostrarle a Dios que tú eres libre ¿Dónde están los libres? Levánteme las dos manos arriba Los libres, los libres, los libres, los libres, los libres Por favor levánteme las manos así Y di conmigo Señor yo soy libre Vamos Creo en ti Yo quiero verlo si de verdad usted es libre Usted va a saltar Va a desplegar esos pies del piso Diciendo creo en ti Señor Todos arriba vamos Creo en ti En lo que harás en lo que harás En lo que harás En lo que harás En mí En mí En mí En mí En mí En mí Dale mejor aplauso a papá Dale mejor aplauso a papá ¿Dónde están los hijos de Dios? De Chichica, Senado Que griten Dios los bendiga a todos Amamos al Señor Y adoramos a Dios Con todo un corazón ¿Dónde están los que adoran? Con todo su corazón Dígame Diga un poquito más fuerte Dígame 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 Aquí algo no los estoy viendo Así bien gozosos Así bien gozosos Dígame 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 Solo las bolsas diciendo, grítalo, Padre ¡Suerte el aplauso, el Señor! ¡Gracias!